Música Estos encuentros son sancionados por el Consejo Mundial de Lucha No quiere que Roquilloso se exponga Porque sabe que Hércules es mucho más fuerte que él Ahí está el braseo, se produjo el braseo ya Ahí está ahora, pecho con pecho, muralla con muralla Brazo a brazo, mano a mano, dedo con dedo Miren la tensión de los músculos Miren esos músculos tensos, haciendo fuerza Cada uno de los dos tratando de llevarse al otro Miren la concentración de esos hombres El rostro concentrado, la expresión de la fuerza que están haciendo Ahí está lo que todos querían Miren la tensión, los músculos tiemblan Están vibrando los dos, porque los dos están intensos Sé que los dos son dos hombres fuertísimos ¿Quién lleva a la mejor parte? ¿Quién lleva a la mejor parte? Roquilloso ya puso la rodilla en el piso Pero miren Hércules se lo llevó Ahí está, está, está bajando la rodilla de Hércules allá Está trabajando de reponerse Roquilloso Bajando la rodilla de Hércules ahora Están prácticamente liberados en la fuerza, estimados amigos Ahí están las dos murallas humanas Sobre el cuadrado de los dos murallas humanas Ahí está bajando la rodilla de Hércules allá Ahí viene a Hércules, se está levantando Hércules Puede ver la fortaleza de Hércules allá Todos los nervios de Hércules allá Se lo llevan Es increíble la fortaleza Sé que los dos son fortísimos Roquilloso tiene que estar Ser un hombre extremadamente fuerte Para poder contenerse así con Hércules allá A Hércules allá yo lo pude ver una vez Arrastrando un carro Vamos a ver si puede arrastrar la ola a Rocky y a Johnson Como arrastraba ese carro Que lo vimos en la televisión Sí que lo proyectaron una vez Un hombre que se entrena de una forma increíble Mira eso ¡Eh! ¿Qué dijo esto no es conmigo? Eso es la inteligencia Yo lo inteligente que es Hércules allá No se acusa a exponer al intercambio de golpe Porque Rocky Johnson quiere boxear Pero Hércules allá quiere lucharle Demostrarle que como luchador Hércules allá es muy superior a él Bueno déjeme decirle señor profe Que con todo el respeto A la verdad que tengo que reconocer Que la verdad que Hércules allá Es un hueso duro de rober para Rocky Como lo ve también Rocky para Hércules allá Sinceramente ambos luchadores Poseen una fuerza extraordinaria Son unos luchadores Que verdaderamente lucen muy fuertes Con una corpulencia extraordinaria Ambos con buenos reflejos Y cualquier cosa puede esperarse De cualesquiera de los dos Cualesquiera de los dos puede ganar Porque ambos tienen potencia Y ambos tienen corpulencia Estamos viendo un choque de frente Hércules allá allá sale afuera Para estudiar Para pensar táctica Eso es lo que se llama la inteligencia Lo que se llama saber la psicología De estudiar el oponente Hércules allá allá fue afuera Para pensar bien en una estrategia Para derrumbar ¿Usted cree que Hércules allá allá Cuando está en Puerto Rico No piensa Tiene que ir a estudiar afuera Y pensar afuera Porque aquí no piensa mucho Bueno obviamente Si una persona quiere estudiar bien Tiene que irse fuera de Puerto Rico Para educarse mejor Pero a ver Hércules allá Cuando suba ese cuadrilatro Es acabar con Rocky Johnson Porque Hércules allá Lo que está es estudiando Toma su tiempo para prepararse Es un hombre que usa mucha psicología Es un hombre que se ha preparado En muchas ciencias Bueno quiere decir que el discípulo Hércules allá allá Entra al cuadrilátero Para vérsela con el maestro Rocky Johnson Ahí entró el discípulo Hércules allá Que está estudiando mucho Este encuentro ahí tiene su maestro Esperando por el No estoy diciendo Sandese Diga Haya con la verdad Haya con la verdad Hércules allá Demostrando su increíble fortaleza De ahí obviamente Rocky Johnson jamás podrá escaparse Ahí está Tratando de dominar a los adversarios Hércules allá Pero el adversario Abriendo la guardia Abriendo la guardia ¡Qué tremendo golpe de cadena! ¿Vio qué lindo? Es un golpe bajo Rocky Johnson tiene que tener aceite Untado en su cuerpo Para poder escaparse de ese golpe De esa llave poderosa Porque de una forma natural Rocky Johnson jamás escaparía Del agarre que le pone Hércules allá Porque Hércules allá Es mucho más fuerte que él Yo lo que creo Es que tiene mucha cría y coraje Rocky Johnson ¿Quién Hércules allá la dijo? No, Rocky Johnson, hombre Mal variado A mí tú me entiendes mal A mí tú no me entiendes bien Mira, ahí puede ver Cuando Hércules allá Rompa con facilidad Esa un Nelson Que le tiene Rocky Johnson Ahí está Vamos a ver si lo Ahí vamos a ver si logra abrir la llave Ahí está En cuestión de segundos Ya mismo Hércules allá Se desafa Ah, ya sé lo que pasó Tiene el cuerpo enjabonado Hércules allá Sultó jabón Eso es fortaleza Tiene la fortaleza de ese hombre Tiene los pectorales Tiene como jabón en el cuerpo Yo creo Tiene los bíceps Y los tríceps de Hércules allá Son imponentes Ahí vuelven las murallas Juan a sobre el cuadrado Pero Capito del Sport Promotion Lleva a ustedes Este encuentro Pactado a una caída O 20 minutos de duración Encuentro De Super Estrellas De la lucha libre Ahí están boxeando ahora Ahí está Rocky Lección boxística Para Hércules allá ¡Wow! ¡Wow! Ahí lo tiene Ahí va ¡Mira! ¡A Cángara! Ahí está ¡Wow! Se fue por el atrio Huyendo Hércules allá Lo persigue Remy Lo está persiguiendo Ahí está ¡Mira Rocky ya! Se está haciendo táctica sucia Ahí está Se la está viendo mal ahora Hércules allá ¡A Cángara de nuevo! Ahí está Correal haremos que Hércules allá Es mucho más fuerte Se defiende ahora Cambian golpes Ambos luchadores El tiempo corriendo El árbitro contando parejamente Para ambos luchadores Sigue contando ¡Ay! Contra el tubo Tiró el esquilero Fuera contra el otro Hércules allá Sigue contando el árbitro Permanece en fuera todavía Rocky, mis amigos Hércules allá Y ahora Ahora mira A Cángara Le mete a la derecha Ahora Sigue cambiando los golpes La campana ha sonado ¡A Cángara! 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 Gracias.